Así nada más y voy a presentar al animal Que tipo que la tira buena ya En el tumbao, Bárbaro Cires Tiene la guerra, vamos No hay mucha gente que pregunta Y yo no sé si eso no comenta Si se da la gran porquesta Cuando ha sido mi porquesta La respuesta está en la palabra Al ver que tú fueras a hacerlo Con esto vas a bailar, con esto vas a besar Aplica tu cintura que nunca la harás Si se ha llegado, se siente emoción Cuando hacemos la música del corazón Y se me mete la cubana adentro Y yo me siento, yo me contento En cuanto salga el amor más grande Haremos una fiesta para el muquete Cuarta tachan dentro de una forma en el arte Y disfrutando de esta fiesta en grande ¡Llena, lena, lena! Y yo, mira, aprovechame mamá ¡Papare, preparame! ¡Prepare! 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 ¡La luna, luna! ¡Papare! 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 Llego, lo que te gusta a ti Para que no vayas con ganas Para que me hagas y te llamas Voy a mí, porque soy pura marana Llego, lo que te gusta a ti Para que no vayas con ganas Aquí tú vas a bailar, aquí tú vas a gozar Aprieta tu cintura y ya no pagarás Llego, lo que te gusta a ti Para que no vayas con ganas Para que me hagas y te llamas Voy a mí, porque soy pura marana Llego, lo que te gusta a ti Para que no vayas con ganas Para que no vayas con ganas Voy a mí, porque soy pura marina Llego, lo que te gusta a ti Para que no vayas con ganas Voy a mí, porque soy pura marana Y tú vas a bailar, aquí tú vas a bailar Para que no vayas con ganas Llego, lo que te gusta a ti Para que no vayas con ganas Voy a mí, porque soy pura marana Mira, que no vayas con ganas Para que no vayas con ganas Cintura y herpa Uno tí Cho, lo que te gusta a ti Para que me hagas y te llamas Voy a mí, porque soy pura marana Mira, para que me hagas y te llamas Voy a mí, porque soy pura marana Pá que no vayas con ganas Para que mi papilla ¡Adiós! 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 ¡Oye! ¡Este que mueve para la cubana!